Todo eso lo tenemos que marinar, todo eso lo tenemos que marinar Aquí donde llueva nos perdemos el año No, es que les digo que estaba muy... Donde esto llueva nos pasamos Pues la bota nos tocó un mojado pero... Y subiendo aquí se desolvía el agua por ahí Por allá donde te acordás que los trabajadores subían cuando... Cuando aquel problema... ¡Ay, corre, corre! Y ese man ya... ¡Yo me voy aquí! Y eran ellos mirando todo este frente y por aquella... Por aquella canoita fue donde subieron ¡Ay, vean, se quedó muy llave! Y por aquí también salía agua Y por aquí es donde nos metemos para subir Yo venía, nosotros por aquí En la avenida que vivimos y visitas, se conocen... ¿Dónde están? ¿La ambulancia doctor? ¿La ambulancia doctor? ¿La que ella va a viajar nosotros? Mmm...